Usted hace muchos años entró en Palenque donde yo vivía y lo destruyó. Y eso no va a volver a pasar. Llévatelo. No se han engañado, Nicolás. Tú no te casaste con una marquesa. ¿Es usted Nicolás Parreño? Así es. La marquesa Lucía de Bracamonte. Usted se casó con una huérfana sin ley. Que lo engañó como a un chiquillo. Y le virló los títulos nobiliarios que solo yo podía darle. Bueno, basta ya. Buscamos al general, lo llevamos allí, la desenmascaramos y que la metan a la cárcel de una vez. No, no, no. Tengo que saber quién es. Tengo que saber quién es. ¿Cómo se llama? La esclava blanca. Usted tiene que saber su nombre, dígamelo. Se llama Victoria, señor. Fue el padre Octavio quien la mandó a nosotros. No, no, no. Yo, si eso pasó fue hace mucho tiempo, yo no recuerdo porque estoy perdiendo la memoria. Yo no pude matar a la niña de Nicolás. Hoy, a las 18, en el 10. El canal uruguayo.